¿Cuál es la misión, jefe de equipo? Mira, os cuento. Tenemos que bring order to chaos. Es decir, matar a los malos y no tocar los huevos. Localizar la lista del staff. Una lista. Y rescatar a los civiles. Deberías invitar un día a jugar Radio Ornode. ¡Un saludito! Bueno, jugando a esto... Pobrecito. ¿Esa lo de la partida? Se muere. Esto no es una democracia, Noni, jódete. Venga, vámonos. No lo había pensado. ¿Quieres...? A ver, vamos a hacer una cosa, Noni. Ya que te quejas de que Auron es el jefe... Ah, ¿te parece mal que yo sea el capi, Noni? Acaba de quejar en cuanto te has muteado. Creo que le molesta, eh. Es que no impones. Pero si os están disparando ya, ¿eh? ¡Ahí hay un malo! ¿Y si le disparas, qué tal, Noni? Lo he hecho, eh. ¡Pues nada! ¡Va en el culo! A ver, con calma. Mira. Reviso yo derecha, ¿vale? Has matado a un hombre, Noni. ¿Cómo te sientes? ¡Oh! ¿Has matado a un inocente? No, inocente no. Aquí hay un señor muerto. Pero no es inocente, ¿no? Sí, que tenía… No, no, inocente no. Que me ha ido por el culo, tío. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, coño! ¿Tiros? Es que ahí se veía un globo arriba moviéndose. Ah, y lo has dado, ¿no? Eh, ¿sabes qué? Si disparas, sin silenciador, alertas a los enemigos, ¿no, Noni? Ah, Noni se la pela todo. Vale. Vale, voy a abrir esta puerta, eh. Cuidadito. Es un buen SWAT. Ah, espera. Cuidado, cuidado. Vale, despejado. No hay nada. Vale. Vamos pa' adentro. Vale, a abrir esta. Aquí va a haber mambo, eh. Vale, cuidado. Voy a abrir la puerta de la derecha. ¡Mira, mira! Toma. Dios, le he metido un tiro y lo he tirado. Ya está, ya está, ya está. Está muertísimo. Ya está, ya está. Dios, qué tiro limpio, eh. Eso no es muy discreto, eh. Vale, tienes que… ¿Pereable? Noni, para que lo sepas. Tienes que atar al malo. ¿Lo ves? ¡Ay, jejo! Y su arma tienes que meterla en un sobre. Dale a la F. ¿Cómo le gusta a Auron presumir de que lleva 27 horas en este juego? De verdad. ¡Ay, esto! ¡Madre mía! ¡Hostia, hostia! ¡Axocer, cuidado! ¡Axocer, cuidado! ¡Axocer, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Toma, lo maté! Oye, Noni… ¡Pero va a matar a mí, cabrón! Noni, bien. ¡Axocer, manquísimo, eh! ¡No, la que se revienta! ¡No, yo no te he tocado, lo juro! Adelante, Noni. Ya que eres tan valiente. Pasa. Vale. ¡Manos arriba! ¡Aaah! Bueno. ¡Hostia! ¡Ah, ah, me! ¡Nos ha lanzado algo, eh! Sí, nos han tirado nada. Vale, el arma, buenísima. A ver, vamos… ¡Eh! Muerto. ¡Batido, batido, batido! Dios, qué muero. Noni, tío, no está reportando ningún cadáver, cabrón. Reportad cadáveres, la concha que os parió, eh. Y recoge pruebas, tío, puto inútil. Hoy no está Reborn, no hay excusa, eh. Que Reborn no reporta ni uno. Con equipo de asalto. Con equipo de asalto. Perfecto. Cadáver y arma. Chicos, tenemos una oficina arriba, eh. Vamos primero… Abierta la puerta. A ver, ¿dónde estás? Tanison. Ah, vale, venga. Hagamos primero la ofi del jefe. Lo digo porque igual nos aparece alguien por aquí luego y nos mata por la espalda. Oye, Noni, lo haces bien, eh. Que lo sepas. ¡Oh, muchas gracias! No, pero no llores. Derecha, voy a izquierda, eh. Vale, ¿esto se puede abrir? Con el shift, vas en silencio, Noni. Te voy diciendo datos. Vale. Vale, Noni, necesito… Noni, sí, código 4. Necesito que te pongas ahí, Noni, y apuntes. A ver. Escucho pasos, eh. Escucho pasos. Cuidao. Toma por culo, Noni. Escúchame, poca broma. Noni, está vivo, está vivo, pero está muerto. Poca broma. Eh, Noni lleva cinco muertes. Mira, Noni, un rehén. ¿Cómo que un rehén? A ver. Aquí, aquí. Es que se va corriendo, se va corriendo. No, pero… ¿Qué no? ¿Qué hacéis? No. A ver, a ver, a ver. Reunión, reunión. Hablemos, la puta que os parió. A ver, a ver. No, pero me ha dejado fuera. Vale, pasa, pasa. Reunión, pasa. ¿Qué reunión? Que me han matado, qué reunión. ¿Qué es eso hacer, por favor? Hola, hombre, pero abre la puerta, la puerta. A ver. Por favor, me habéis dejado morir. ¿Por qué no me habéis cubierto la espalda? Noni, Noni, ¿por qué acabas de matar a este pobre señor? Porque ha salido corriendo y me ha asistado. Tengo que matar por culo. ¿Pero por qué me matas? Vamos a reiniciar, o sea… Restart. Toma, reinicia. Toma, restart. Madre mía, Noni, de verdad. Anicent, tío. A ver, los rehenes a veces salen corriendo por miedo. Que corran no los hace enemigos, ¿vale, Noni? Usted nunca ha sido rehén. Ya, yo tampoco. Venga. Ala. Noni, estás bien de la garganta, Noni. Te noto un poquito... Madre mía, Madre mía. ¡Exozer, Exozer, retrocede! ¡Ah, ah! Tengo que lo he matado, eh. ¿Cómo estás de vida, Exozer? ¡Para mí! Me ha partido todo, me ha reventado el culo y todo. Mira, el último reinicio que pego, eh. Pero es que... Pero es que... Pero nos ha disparado, Noni. Vamos... Oye, pero ¿por qué siempre yo que no he disparado? Noni, deja de disparar a tus compañeros, pedazo de mierda. Yo no sé... No soy un rehén ni soy malo. Lo he visto en tu cámara. Has disparado a Exozer por la espalda. Lo hemos visto todos. No soy rehén ni soy malo, Noni. Puede ser, puede ser. Me ha reventado mi culo. Una vez que le das a la TV es la cámara de tus compañeros. Mira, vamos a ir por otro lado. Vamos a ir primero por aquí, amigos. Venga, síganme. ¿Qué es la tecnología esto, eh? Síganme. Ya ves, hay tecnología. Mira, está bloqueada la puerta. La desbloqueo... ¡Me cago en el culo! ¡Tuma! Y la abren. Joder, menudo. Aquí lo mejor... Vale, aquí va a haber alguien. Vale, uno muerto. Uno muerto. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Gran trabajo. Al suelo. Recuerden. Siempre operativo. Aten al tieso y el arma. Hostia, el concesionario está abierto. Cuidado que en cualquier momento van a salir de ahí a muerte. Yo me lo dejo, yo me lo dejo. A ver. ¿Alguien puede reportar al muerto? Y el arma. Es que os pasáis por encima del muerto. Es que yo me lo dejo. Tío, tío, tío. No dispares. No dispares. Primero grita. A la F, Noni. A la F. No, no, no. Es que está tomado por culo. No lo va a escuchar, eh. White, white. Para, para. White, señor. Hostia, pero… Eh, ¿qué hacéis? Si lo veis con arma, matadlo directamente, que se joda. Por terrorista. Policía. Manos de muerto. A ver. Eh, voy a revisar… Escuchadme, hay que revisar esto porque igual nos sale de aquí un tío ahora, que los mapas cambian cada vez, eh. ¿Tú crees? No hay huevos. Mira, pom. No, no hay nadie. Toma por culo. Dale, perfecto. ¿Lo habéis matado? Vale, grandioso. Bien, bien. Bien, equipo. Poco a poco, poco a poco. A ver. Se pincha, se pincha. Buena animación, eh. Eh, a ver, ¿dónde está el muerto que habéis matado aquí dentro? Está aquí atrás, creo. No, ah, no sé. ¿Dónde está el cadáver? Sí, yo he visto cómo se haría el calvo. Está aquí, está aquí. Lo veo, lo veo. Está aquí detrás del coche. Vale, reporten cuerpo y alma. Está inconsciente. Cuidado, tiro, tiro. ¿Eh? ¿Quién me ha dado? Creo que desde fuera, eh. Cuidao, cuidao. Me han dado. ¿En serio? Hostia. ¿O me habéis disparado vosotros, hijos de puta? No, no, no. Ahí me podéis disparando, tío. No, 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 te lo juro, eh. No me fío nada de ti, eh. Pero si yo estoy metido en lo del calvo. Yo trinco. Míralo. Me estoy atando y todo al calvo. ¿Qué pasa, tío, con el puto trinquete? Que no funciono. Podrías mandarle un saludo a José Belez, que cumple 28 años. Ya está hecho un viejo sabroso. ¡José Belez! Un saludito. Feliz cumpleaños. ¿Qué es el hijo de puta? Dios, estoy sangrando. Está habido uno dentro, claro. Vale. Poquito a poco, amigos. Vayamos por orden, porque si no... A ver, estoy aquí con Axocer. ¿Dónde estáis vosotros? Se han ido por aquí. Ahí están, ahí están. Vale, vale. Venga, vamos para allá. Es que acabo de matar a un tío. Acabo de matar... Y hay otro más. ¡Ah, has herido! Cuidado, cuidado, cuidado. Sal, vive, vive, Noni, vive, vive. Noni, no seas llorón. Es una balita de nada, no pasa nada. Una balita, ¿qué es eso? Eres un SWAT. A ver. Vale. Vale, veo a un sujeto. Las manos arriba, ahora. Manos arriba. Ahí va. El arma. Ahí va. Perfecto. Parece que es pequeño, pero no, una polla. Eso digo yo, menudo. A ver qué hay aquí, en esta oficina. Se extiende, tú. El del escudo, hay uno delante a la derecha. ¿Dónde, dónde, dónde? Vale. Ahí, ahora sí. Ahora. ¡Muerto! Toma por culo. Buena. Bien, bien. Noni, eres un maldito killer, tú. No, no, noni, se hace lace. El mejor SWAT. Madre mía. Repórtalo, repórtalo, noni, repórtalo. Espera, cabrón, esta puerta. Repórtalo. Ahí está. Abre una foto y va al foro. Uy, uy, uy. Sala, cuidadito, eh. Sala turbia, eh. Entro izquierda, ¿vale? Vale. Cubro. Vete agachado, ¿acuérdate del primero agachado siempre? Salita turbia aquí, eh. ¡Caú, su puta madre! ¿Dónde, dónde? Muerto. Cuidado, al fondo, al fondo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado? ¿Quién te ha matado? Creo que me ha matado a Xocer, creo. No jodas. Sí. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Por qué? Me has matado, hijo de perra. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Porque no sale el nombre y tal. Y yo no sé qué estáis viendo por ahí. De repente, entro y veo a gente disparando y digo, ya está, ¿quién es este? Yo, de verdad. Yo, de verdad. Bueno, a ver, avancemos y hagamos lo que podamos. Total, si probablemente moriremos. Perdón. Oye, ¿podemos hacer reunión en un momento? No. Yo creo que no. Yo creo que no es necesaria la reunión. ¿Qué tienes que decir, Rony? Es que hay algo que no entiendo. Cuéntame. Es que es un tonto. ¿Es cierto que Hannah Montana y Baili Sarus dos son la misma persona? Este tío es tonto. Yo, de verdad, este tío… Es que de verdad. Tío, no hay que jugar con porreros, tío. ¡Hostia! ¡Cuidado! Calvo, fuera. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale. Dos fuera. Limpio. Cositas. Volando, tú. Cositas. Ah, esto luego no se… Volando. Pues son dos marijáis, ¿eh? Hombre. Vale. A la puerta. No reportéis, ¿eh? No hace falta. Ya lo hago yo. Yo voy a ir con el escudo. No puedo, no puedo. Venga. Ahí está. Hackea la puerta, ¿eh? Cuidado. Vale, no veo nada. Vale. Bueno, parece tranquilo. ¡Pero camina! ¡Hola! Hay un… No, no, no. Ren, Ren, hay un Ren. Vale. Ese de blanco… A la izquierda. Vale, ya ato yo al Ren. Vale. Ven aquí, peluca. Déjalo. Cállate. No hay nada más por ahí de momento. Vale. Hay otro Ren. Hablando de pelucones, el Javi, si le vivo. Sí, claro. Ah, vale, vale. Pasa que bueno. Preocupa. Está lo suyo, hija puta. Se hizo millonario y se ha ido, tío. Invirtió en NFTs de… Exacto. En Golems. Otro Ren por aquí. En Golems. En Gormitis. En Gormitis. En Gormitis. Espera, aquí hay algún error. Cállate. Vale, bien reportado. Tú no lo reportes, Noni, no hace falta, ¿vale? Ya lo hago yo. Gracias, jefe. No hay nada más de momento. Vale. Vale. Hay que encontrar una lista que no estamos buscando. Un papel. A paper. Sí, la verdad que… Madre mía, el bodyblock del Noni, tú. No, lo de Noni es una cosa. Yo ya ni digo nada, si te fijas. Yo solamente me dejo llevar. Vas a ir, Auron, por una puerta, pum, Noni en el medio. Ah, es una, no sé. A ver qué hay aquí. No hay nada, no hay nada. Estoy en la off y de arriba. Te sigo, te sigo. A ver, abrid esas dos puertas a ver qué hay. Por aquí. Voy yo, voy yo. Vale, ¿todo bien? A ver. Yo iba por esta. Ah, pero esta no se puede abrir. Abre, abre, abre. Bueno, sí, sí, abre, espérate. Vamos poquito a poco. Noni, ¿cuál es tu entrada en el grupo? O sea, es decir, ¿cuál es tu herramienta? Ah, tengo una metralleta. No, 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 aparte. Al siete, creo eso, al seis. Vale, aquí hay varias puertas. Voy a abrir esta, ¿vale? ¿Qué tienes como accesorio de SWAT, Noni? Calvo. Preparo para enseñarte mi herramienta, Tarife. Calvo, calvo. Calvo con tatuajes. Este era malo, ¿eh? Ola, es verdad. No entiendo qué he hecho. Escondía algo, ¿eh? No entiendo qué he hecho. Ah, pues ser un c... Es un civil, pero... No, estoy joya. Civil chungo, ¿eh? Uy, uy. Activo, activo. Si vuelan al rento. Pero voy a entrar por aquí y conectamos, ¿no? Levanta las manos y pierde el suelo. Están intentando matarme. Están fuera, manos arriba. Hay otro ahí, hay otro ahí, otro calvo ahí. Las manos arriba. ¡Que te agaches, gilipollas! Manos arriba. ¿Por qué no nos detenemos? Pero este tío es gilipollas. No me siento tan bien. ¡Ayuda! Lo habían disfrazado de malo. Vete pa'lante, Noni. Vete pa'lante. Claro, adelante. Tus compas. Estoy bien, estoy bien. Mira, ahí. Civil listo para su transporte. Hay un calvo ahí, ¿eh? Los disparos, ¿esto qué es? No, lo de Noni es… Calvo. Ese venía a comprarse un Mercedes. Aquí estoy yo. Los cadáveres… ¡Uy! ¿Me volé la cabeza? Creo que lo ha matao. ¡No, qué bueno, Noni! ¡No, no he hecho nada, no he hecho nada yo! ¡No he matao! No, no, aquel que hay allí no es bueno, ¿eh? El que estoy apuntando yo. Ah, vale, vale. Pensaba que está disparando este. Cuidado que en la puerta que está abierta… Ahí hay alguien. No sé si lo ha matado, ahora lo veré. Vale. A ver. Recuerda el arma también, reportarla, ¿eh? Cot, equipo de asalto. Comprendido. Que son puntos. Calvo con tatuajes, tío. Pero bueno, ¿qué hay aquí? Cot, aquí equipo de asalto. El sospechoso muerto. Vale, de momento… A ver, cadáver, cadáver. Noni, reporta cadáver. Es la concha de tu prima. Cot, aquí equipo de asalto. Sospechoso muerto. Cot, equipo de asalto. Perfecto. Estoy buscando la lista. Busca, busca. Es verdad, la lista se está olvidado, tío. La lista por completo. Mirad en las oficinas. Ahí, ahí, aquí. No reportas un cadáver ni aunque te paguen. No, 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 no. Aquí. ¿A ver? ¿A quién he entrado? ¿Has encontrado la lista? ¿Has encontrado la lista? No he encontrado una habitación. Qué bonita. Ah, vale, vale. Voy a entrar, ¿eh? Entra, entra. Voy a poner música, ¿vale? Ah, no va. ¿Has encontrado tiritos? Soy yo, soy yo, soy yo. ¿Eh? Pues aquí la lista tampoco está. Utiliza la rueda para que no huyan. Está muy oscuro esto, eh. Tengo miedo. Pasa, pasa. Tengo la linterna. Tranquilo, te cubro. Soy un SWAT profesional. De nada, vale. ¿No tienes linterna, Nori? Tengo visión nocturna. Bueno. Uy, no suena tú. ¿Eh? Mira, rehén. Otro rehén aquí. Ese Remba vestido un poquito… Sí, pero yo creo que lo hacen adrede para que te confundas. ¿Por qué no lo sé tener? ¿Eh, sí? Lo vi en la casa de papel. Claro. Hay una película… ¿Quién dispara? ¿Dónde? ¿Pero por qué, coño? Bueno, os acabáis de disparar entre vosotros, pero sois tontos. Me ha envolado a mí, tú. Ha sido Noni el que te ha reventado. Ha tenido que ser Noni, ¿no? No, no, no. Hay uno delante, creo. Muerto, muerto. Vale, vale, hay uno fuera. Hostia, soy letal. ¡Letal! ¡Pa' matal! Nos tienen gen de Niza, primo. Nos tienen gen de Niza. ¡Uy, sí, yo! ¡Pa' pa' matalte! Dios. Ahí está, una Kai. Vale. ¿Dónde ves? Hostia, el mapa parecía pequeño, pero no veas, tú. Sí, una polla, pequeño. ¡Joder! ¿Dónde estamos yendo, tío? Para la calle ahora. Espera, por aquí había otra entrada, ven. Todavía os quedan enemigos, ¿eh? Y civiles, ¿verdad? ¡Eh, me disparan, me disparan mucho! ¡Ah, la han matado Noni! Noni acaban de abatirlo. A mí también. ¡Abasido! Todo el agente ha abatido. ¡Vamos! Solo quedas tú, Auron. ¡Vamos! Y creo que ya están todos los malos, ¿verdad? Eh, sí, justo. Sí, sí. Venga, vamos. ¡Joder, nos ha matado el último! ¡Nos ha matado el último malo, tío! Y queda algún civil por ahí, ¿verdad? Nos ha matado el último malo. Y la lista. Y la puta lista. Aquí equipo de asalto. Sospechoso, abatido y bajo control. Mira, lo has dejado como un caso… No, no, vamos. Un caso manchado, ¿eh? Vale, reportao, reportao, reportao. ¿Qué hay aquí? Mira, el arma. Supongo que serán puntitos. La de Noni también tienes que reportar las dos armas, ¿eh? ¿Dónde está…? ¡Reporta, reporta! Esta no la veo, ¿eh? La de los SWATs. Esta ya está, mira. No, no, debajo del culo de Noni, debajo del culo de Noni. El que está apoyado contra la pared tiene su arma para reportarla, ¿ves? No. Mira, mira, no, debajo del culo. Mira para abajo. ¿Qué? Yo, 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 yo… No, no, además, dale, da otra vuelta, da otra vuelta. Derecha, 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 derecha. Ahí sigue de frente, tira de frente. ¿No la ves ahí, en el cadáver que está apoyado? No, yo creo que tú ves cosas que yo no veo, ¿sabes? Sí, se te ha bugueado, yo tampoco la veo. Se me bugueó. Vale, me queda la lista y rescatar algún civil. Por aquí no puedo pasar. Mira, nos ha mencionado ahora el desarrollador. ¡Qué grande! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Qué grande! El perrito. ¿Y esta puerta? ¿Esto qué es? Pues no, nada. The Dream Team is back it again han puesto. Seguro que los desarroll… Deben reírse de ver cómo jugamos, ¿eh? Deben decir qué malos son estos hijos de puta. Es la peña que ha hablado con cuerpos de élite en la vida real y nos ven a nosotros, tío. O sea, tienen que estar retorciéndose. Yo creo que del dolor más que de la risa, ¿eh? Este tío camina sin cubrirse, se la pela todo, tú. Ya ves, va entrando los Rambo, tú. Va entrando, mira, mira, disparando al cielo, se la pela. Y todavía tienen los cojonazos llamados Dream Team, tú. Qué putos cracks. Dream Team. Pero es con... Nos dicen Dream Team, pero con ironía. En plan... Claro, claro. El equipo del sueño, porque nos mandan a dormir bien rápido, Noni. Por eso somos un Dream Team. Somos el equipo dormidina. Madre mía. Bueno, ¿y la lista qué, tío? ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué están cerrando esto? ¿Escucha a alguien, eh? Tienes las manos llenas de Betadine. Es verdad. ¿Pero por qué están cerrando las puertas? ¿Por aquí no habéis entrado? Para que no roben los empleados coches ni dinero. Estaba reportando cadáveres. Vale, esto... Ahí tiene que estar la lista, eh. No, aquí hay un calvo que ha matado a Xocer. ¿Por qué, coño? Ah, porque entrasteis por otro lado. La lista aquí no está. Sí, mira, lo hemos entrado por la otra puerta. Vale, pues voy a dar la vuelta entera. Porque aún me queda algún civil de mierda, eh. Voy a revisarlo todo bien, amigos. No queda otra. Eh, eh, eh. Tiene que estar por ahí, ¿no? No, tiene que estar ahí, ¿no? No, esto no es. Ah. Qué putada, tío. Vale, esto no es. Iré puerta por puerta. Es que no queda otra. Mira el arma, mira el arma. Mira el arma ahí, sin reportar. Es que es increíble. Qué jas de puta que son estos dos, tío. Es que es culpa de Noni. Pero, ¿por qué yo? Mira, Noni, tu cama. Y bien cómodo que estaría. ¿En esas condiciones le tenía John en Peñamesta? Más o menos, eh. Es verdad. Por más camugrienta. Vale, por aquí no hay lista, no hay lista. Por aquí nos vamos. Nos vamos fuera por aquí. Uy, Dios mío, qué lío. ¿Dónde coño está la lista, tío? Por aquí no hay más puertas. ¿Echas de menos tu empleo, Noni? De tendero en Peñamesta. No, porque me hacías trabajar mucho. A la... Estaba explotado. No te lo crees ni tú. Hay que trabajar, Noni. No te lo crees ni tú. Media jornada, 12 horas. 12 horas al día. Trabajar anima el alma, Noni. Hay que levantar el país. Luego, ¿qué esperas? Vale, pues... Creo que tengo que ir... Cago en su puta madre. Con la lista de mierda. Por aquí no has pasado, ¿no? Sí, por aquí me he estado. Estoy haciendo todo el mapeado. Es que no me queda otra. Falta también un reino. Pero no entiendo. No entiendo el contexto del mapa. Hay camas, como chabolas, un taller de taxis, un concesionario. O sea, es un concesionario sucio que escondía cosas, ¿no? Es un concesionario donde trafican, claro, supongo. Correcto. Pero que es tratado de... Tiene pinta de personas, ¿no? Trata de blancas, ¿no? No sé, no. Tiene pinta de ser... Sí. Vale. ¿Cómo avanzaba en el mapa? Era por aquí, ¿verdad? Ah... Aquí, ¿no? ¿O por aquí vuelvo atrás? No. No, por aquí está volviendo a la salida. ¿Y cómo voy a la parte donde os han matado, por ejemplo? Eh... A la izquierda. Y a la izquierda... No, no, atrás, atrás. Ahí, a la derecha. ¿Ahí? ¿Por aquí? Vale. Eh... Ok, toda esta parte creo que está menos hecha. Y ahí al fondo... Vamos a revisar bien. Mira las escaleras. La lista... ¿Será esto? ¡Toma! Levanta las manos y tira el suelo. ¡Sí! Tenemos la lista. Me falta un puto rehén que debe estar por aquí escondido, tío. Me falta un calvo. Atrás hay una puerta cerrada, ¿eh? Mira, a ver. Vale. En la derecha. Mi tío es policía. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Que te jodan. Mi tío es policía, me dice. Te jodan, pues enhorabuena, tío. Filipollas. O sea, su tío es policía y él trafica con droga, vale. El chocas. Tu tío es policía. Pues va a ser el orgullo de la familia, tú. A ver, por aquí arriba. El chocas. Ya he estado lloro y nada. Tampoco... ¿Dónde está el puto calvo que queda? No habla, tiene que lo peor. Vale, pues voy a ir. Cuidado que te veo, ¿eh? Quieto. A ver, pensemos como un calvo. Si fuera un calvo, ¿dónde iría? Está arriba, me dicen, pero arriba... Yo creo que esta parte me queda por hacer, que no la he mirado bien. Debe estar por aquí. Sí, no dice uno. Lo habéis matado. Si lo hubiéramos matado, saldría como fallido el objetivo. Sí. Se lo hubiéramos matado. Repasamos bien, porque a veces se ponen detrás de las puertas, son imbéciles. Vale. Esta zona. Veamos. ¡Calvo! ¡Míralo, míralo! Agáchate que te mete un tiro, calvo. Tomogán de piojos. Tomogán de piojos. Parque de atracciones, de larvas. Parece… Mira, mira, mira la cara. Mira la cara, mira la cara. Se parece a uno de los hermanos Salamanca, tío. De Breaking Bad. Sí que es verdad, sí. No he visto Breaking Bad. Pues ya estaría, amigo. Muy mal. ¡Oh! ¡Oh! Primo Salamanca, tío. ¡Olé! ¡Bravo! ¡Venga! ¿Algunos puntos nos dan? A ver. A ver. No, no, no. Creo que lo hemos completado todo. Mirad. Todo. Y te daban una de mierda. Oye, tío. Una A que ha fallado. Ah. Hemos muerto tres, tío. Claro. Es por haber muerto los compas. Y ha habido fuego amigo. Lo peor es que ha sido por fuego amigo, tío. Ha habido dos muertes por fuego amigo. Ha sido por los compas, tío. Y el otro que ha matado el malo. Vale. A ver qué más tenemos. Hemos hecho… Hemos hecho… Ah, nos queda… Cabrón, eh. Coño, uno que no hemos hecho es el hotel. Let's go. Vamos. 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 Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. ¿Habéis tenido un día agradable? Sí. De momento sí, no me quejo, la verdad. Hasta que llegaste tú. Cómo me trata. Ok. ¿Esto es del hospital? Qué bonito, ¿no? No, esto es un hotel. No, no, es el hotel. Puerta a puerta, juntos. Y cuidado con el fuego amigo. Vale, avisarme ya, bro, eh. Adelante. Tengo que abrir la contraria para que no me peguen a mí. Uh. ¿Quién pasa primero? Vale. El primero gachao, el primero gachao. El que pase primero siempre ha gachao. Ah, espera, espera. Me arrepiento, que pase otro mejor. No, ya tarde, ya tarde. No, ni por Dios, no hagas bodyblock. Vale, voy para adelante, voy para adelante. Espera, espera, yo empezaría… Empezamos por esta, vamos por orden. Y deja las puertas abiertas, Tanizen. Nos las jugamos. Vale, vale. Porque si no, luego no sabemos lo que… Reventada. Ah, objetivos. Lo del caos, rescatar y recover Bele Brady. Vale. Una persona, una senadora. Ven, espera a ti. Ah, vale. Vale, todo recto. Voy por aquí todo recto. Bien. Puerta a la izquierda, dejamos puerta atrás. La hago yo. Sí, sí, sí. El último es la puerta. ¿Alguien puede abrir? Yo te abro. Aquí ni nada. Vale, es una habitación vacía. La dejo abierta. Dale. Vale, reviso. Uh. Nada de momento, no encuentro nada. Vale, es un rescate. Escuchadme, esto es un rescate, eh. Tenemos que rescatar a la hija de un senador. Tenemos que rescatar a la hija de un senador, pone en el log. Sí, pero luego también… Restablecer… Tiro… No, no, no. Ren, 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 Ren. Atrás hay uno. Ahí mató un Ren, creo. No me jodas. Yo no he disparao. A ver… O la ha matado… No, no, creo que la ha matado el… Creo que la ha matado el… Sí, lo ha matado él. Lo ha matado él. No, pero llevaba un arma este. No es un rehén. No, no, había otra otra. Es el arma de aquel. Es el arma de este. Hay otra detrás. Se lo ha cargado, tío. Se lo ha cargado el malo, tío. Está aquí el rehén. Hostias. Bueno, es lo que hay. Es el botones, tío. Mataron. No es culpa nuestra, en verdad. No, pero creo que te resta puntos igual. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro. A ver… ¿Por qué en algunas puertas hay una cruz? Hostia. ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? ¿Y ese flasazo? Hay algo, hay algo. Era como una trampa, tánicen. Ah, sí, porque yo… Eh, ahí hay un pavo, ¿no? Hay en pibe, sí, hay en pibe. No había una mierda, tú. Eh… Pero vaya bañera, ¿no? Esto es de millonario. Pero ata el rehén, no, ni por Dios. Voy, voy, voy. Voy a nada, tú. ¿Y por aquí qué hay? Que nos hemos dejado la puerta. ¿Con qué botón se hace? A la F. ¿A qué botón se hace? Significa que no ha arrestado a nadie. Mira, aquí tengo otro. Tengo otro. ¿Otro qué? Rehén. ¿No lo hace? ¿Los pío o no? Ahí está, ahí está. Un tonto también, te digo, ahí en medio. Otro por aquí. Otra puerta marcada aquí con una X. Uy, esa puerta marcada. ¿Quieres que mire con la cámara? Dale, si puedes. A ver. Sí. Paso el escudo. Haz un chequeo. Hago chequeo porque está marcada. No hay ni Peter aquí, eh. Está deslumbrando las luces. Adelante. Vale. No hay ni Peter. Dale, dale, dale. ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? Nada, ¿no? ¿No ha sonado nada? Nada. Yo reventando la puerta. Escucho una alarma. Cuidado con el bodyblock. Cuidado, cuidado. Noni, Noni, no es. Noni, está loco. Está loco tú, está loco. Cuidado, Noni. Cuidado que tiene una granada, Noni. ¡Vamos! Vale, está muerto. Está medio vivo. Ahora está muerto. Que se joda, la verdad. Por terrorista. Eh, una piba, una piba, una piba. Vale, una pibarda. Pibarda. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, malo. Uy, 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 que la van a matar, la van a matar. Protégela. Agáchate, gilipollas. Muerto, muerto, muerto. Buena. La ato, la ato. Esta ha sido la peor noche. Cállese, señora, por favor. Cierra la puerta, cierra la puerta. ¡Es un tío, pibe! Muerto, 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 muerto. Batido. Bien, 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 bien. Bien, avanzamos. La he dejado la cabeza como un melón, tú. Vale, reportamos al puto calvo este. Vale, hay dos. Hay otro detrás de la puerta, miradlo. Vale. Cuidado a la lavandería, eh, amigos. Véate, entro, entro, entro. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay, mandado! Vale, le he matado, creo. Retrocedo para curarme, eh. Sí, 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 adelante, adelante. Se ha ido, se ha ido el calvo, se ha ido el calvo. Creo que está Efe, eh. Veo sin balas. Ahí está, estorriado, no puedo matar, no puedo matar. Muerto, 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 muerto. Bueno. Hostia, la que le he dado, tú. Joder. No, no, te aseguro que está muerto, eh. Está muertísimo, tú. ¡Madre mía, el calvo! La que le ha ido por culo al calvo, tú. Vale. ¿Cómo está Stanisen? Yo bien, me duelen los brazos. Vale, nada, al fondo derecha. Aquí hay una puerta, la voy a hacer. Uy, acaban de decir aquí vienen. Cuidado. Uy, uy, uy. Hay una piba al fondo, creo, un pibe, no sé. Pero es Ren, creo. Ah, pero si esto ya lo hemos hecho. ¿Dónde estáis? Se ha ido muerto ahí. Espera, eh, que voy. Pues venid por aquí, venid por aquí, venid por aquí. Voy, 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 voy. Es que hay que venir por aquí. Aquí hay un calvo, ya hay muchas puertas también. ¿Qué es la puerta? No, 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 no. Estoy dando la vuelta. A ver. Cuidao con las habitaciones, eh. El problema es que no os veo, no sé dónde estáis. Venga, voy a por ti, voy a por ti. Sí, si puedes, sí, tío, no os veo. Ahí. Vaya líder tan flojo. Ya ves. Vídeo perdido. Se acaba de cerrar esta puerta, Noni. Vale, en esta puerta hay gente, chicos. Esta de aquí adelante. Uy, esto es raro, eh. ¿Muerto? Cuidado. Hostia, vaya hostia, lazo. Deja de quejarte. Vale. Vale, tengo otro asegurado aquí. En esa puerta hay gente. Ya no. Espíritu, 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 equipo de asalto. ¿Por qué? Espíritu, espíritu. Uy, me dais gente, Noni. Me dais balas. Voy, 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 voy. ¿Dónde está? No lo veo. Al fondo izquierda, fondo izquierda. Yo estoy bien de vida, eh. Si queréis lo hago yo. No está, eh, no está. Yo también, ahí me voy. No está, no está, se ha movido, se ha movido, eh. Estoy perfecto de vida. Vale. Vale, Noni, cuidado, voy a tragar a nada, eh. Cúbrete, Noni, cúbrete, cúbrete. Pasa, 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 pasa. Vale. Estaba de izquierda, lo he visto, pero creo que lo he matado, eh. Aquí hay un pibardo. ¿Por qué no? Vale. Aquí hay un señor pibardo. Agáchese. Lo he matado, lo he matado. Vale, buenísima, Noni. Lo ato. Tienen una agrapadora, tú. Ya están, ya son buenas armas, siempre las presentes. Reporten los cadáveres y las armas. Cabezas de chiles. Ahí está. Oye, mucho espacio en esta habitación, ¿no? ¿De qué sirve una habitación de hotel tan grande? Si no hay nada. Para nada, es verdad. Está vacía. Está vacía, tío. Vale. Seguimos botánicen. Hostia, pero pedazo de habitación de hotel Es que ¿pa' qué? Pero si luego está vacía la habitación ¡Buah! ¡Qué cuarto de baño! ¡Madre mía! ¿Cómo es el cuarto de baño? ¿Más que una casa o qué? Sí, sí, más que mi casa Y tiene un jacuzzi y todo Joder, con el hotelito ¡Hay millones aquí! No robes, eso es corrupción Mira, mira aquí, Auron, aquí atrás A ver, espera que cierro aquí Aquí está el baño Mira, esta es la habitación de hotel O sea, tienes en la parte de la izquierda Que no sé lo que es, pero es enorme Aquí a la derecha, la habitación Habitación Y al fondo el baño Esta es más grande que mi casa Sí, no, literal Está llena, date un baño, Noni, que hueles un poquito a vieja Hueles un poquito a señora mayor No, ni el pestuncio Vamos No, ni el sucio Vale, creo que nos queda la puerta Que tienes a tus doce, Tanizen Vamos, delante Adelante Ahí Vale, no, esto es por donde hemos entrado, eh Y estas dobles, esto no se abre, ¿no? Es atrezzo No, no se puede abrir tampoco Vale, pues Por aquí es por donde hemos entrado ¿Sí? Antes he visto... Tenemos una puerta sin bloquear Vale, creo que he visto puertas antes Síganme Aquí hay una puerta sin abrir Vale, vamos, vamos Luego creo que sé por donde ir Que lo he visto viniendo Ojo Cuidado Policía, al suelo, ahora Escucho algo A mi izquierda escucho algo Sí, a la izquierda Vale, es un rehén Vale Y ya está atao, perfecto Policía, al suelo, ahora No, y aquí Escucho una señora Escucho una señora, eh Señora Hay una puerta aquí Igual son los rehénes que ya hemos salvado, eh Todos los al suelo Igual es una señora que está atada, eh Vale Ok Este ya está limpio Vale, entonces hay que volver Donde me has ido tú a buscar antes Vale Yo vi una puerta aquí, eh Ah, vale, ya la habéis abierto Mira, creo que es por aquí ¿Dónde es ese? ¿Dónde es? Sí, correcto Un cama en el suelo No hay nada más Esto es el pasillo principal Vengan por aquí Vénganse No, pero Auron es aquí, eh Donde tu... Mamá ¿Dónde? ¿Era aquí? ¿Donde tú te has perdido? Sí ¿Era aquí? Es gigante, tú Es que es grande el puto mapeado, eh Es enorme, tú Me he perdido Yo también, tranquilo No te preocupes No, creo que era por aquí Era por estas salas No se preocupe Quizás aquí incluso, eh Vale Eh, escaleras Escaleras pa' arriba Vengan ¿Dónde estáis? Voy, voy, voy En el... Ve a buscarlo, Noni Ya verás, luego no vas a saber volver Vale Vale, os veo, os veo ¿Y esos disparos? Para que nos sigan el ruido Madre mía Menuda táctica de mierda A ver... Truquitos Cositas de SWAT Truquitos, dice Disparar al aire Para que te escuchen los compas Es increíble Vale, puerta izquierda Ok Vale Cositas de SWAT Vale, aquí bloqueo ¿Vale? Creo que debemos que ir por esta puerta Sí o sí Derríbala Toma ya El primero agachado Eso es A ver, ahí Que me levanto ahora Que me levanto Adelante Nada, por la izquierda creo Buen hotel, eh Muy grande, tío Estos son seis estrellas, no me jodas Buen hotel, sabrán Hay uno que va solo, eh Hay uno que va solo Es Tannith Pero aquí está mirando nada ni nada Bueno, aquí hay un pasillo, eh Hacia el final Vale, hagamos primero esta zona Vente, Tannith Hostia, pero esta habitación ¿Qué es de Obama? Eh Muy buena Calvo Calvo muerto Hostia Buena vida, tío Ah, bueno pa' mi huerto Ahí está Noni, repórtalo, haz algo Reporta al calvo de mierda Eh, ¿y ese tiro? Disparo, disparo Disparo ¡Ese tiro, se tiro! Disparo, disparo La que nos ha liao, este hijo de puta Se ha matado un calvo Es el último, tío Siempre el último, revienta A ver La movida es Que Noni va pegando tiros por ahí Claro, los tiros atraen a los enemigos Cota equipo de asalto No, era el último, tío Y además era el último Era el último Siempre el último, revienta ¿Quién ha muerto? Ha venido corriendo, Noni, gilipollas Noni y yo Los dos Bueno, sigamos Siempre mata el último, eh Soy el punching ball de este grupo También te digo Ha aparecido el perro por las espaldas Pero esta habitación, tío Habitación presidencial, eh Esto es enorme Esto mínimo Tiene ser 3000 euros Esto 6000 euros la noche No tiene sentido Eso son como 15 minutos de Auron, eh Correcto Es abrir Es uno Es un minutito Menuda panda Si hay que respirar es eso Menuda panda Vale Pues nada, hay que buscar a la piba Sigamos por aquí Esto no lo hemos hecho Aquí decía Tanizen que había un pasillo Mira, hagamos esta puerta Ese es el de la derecha No, no, por ahí no puedes Por ahí, por ahí En teoría no hay malos ya En teoría No, no, no Ya no hay malos, se supone Con lo cual nos queda Bueno, pues rescatar a la persona importante, ¿no? Sí Mira, esto es habitación de senadora, eh Eh Señora, agáchese Esta senadora No sé, ¿eh? Joder Otra, otra, otra Para que se sienta bien ¡A la suelo, drogadicta! Pues sí Esta es la senadora Pero es la senadora moderna, eh La hija del senador Joder, lleva un dragón en la espalda entero, tú Que lo veas Dios La hija del senador Estaba con una piba en la inmeditación, eh No quiero decir nada ¿Qué vais a hacer? ¿La vais a tirar en la bañera? ¿Dónde la puedo tirar? Para que se bañe Aquí, tira la otra Tira dentro de la bañera No, no, ¿hay bañera? No, no Sí, ahí a la derecha tienes una bañera Tira en el salto Comprendido Continúa ¡Tienes la hija del senador! ¿Qué más da? Ahí ¡Ay! ¡Qué hijaputa! Tienes que lanzarla Tienes que lanzarla con el clic derecho No posarla Lanzarla Lanzarla Ah, con el derecho Se bugea Se bugea, tú Se bugea, tú Bueno, las dos juntas Que están en la misma habitación Eso Hablad de vuestras cosas ¿Vale? Nos queda algún civil más Sigamos mirando Venga, vamos, vamos Es un juegardo esto, tío Habitación gorda, gorda, ¿eh? Pero mira qué cocina tiene la habitación ¿Esto qué es? Pero si tiene esta cafetera Y todo privada ¿Qué es esto? Pues la habitación De la hija del senador, amigos Pero escúchame Que tiene cafetera de restaurante ¿Esto qué es? Cafetera de bar privado, tío No tiene sentido Vale, pues ¿Cuándo un calvo? ¿Está aquí el calvo? Joder Calvo, tío Qué cabrón Esconderte aquí, tío ¿Será esto el que queda? Tienes personas en la misma habitación Yo creo que sí Tienes personas en la misma habitación, ¿eh? No quiero decir nada Repórtalo No, aún queda alguno más ¡No! Sí, sí, falta Vale ¿Será por aquí? ¿O hemos venido por aquí? Ahora no lo sé Aquí hay un puto calvo Aquí es donde han muerto ellos Nosotros Ya empezamos, tío Ya se vuelve a escapar un puto civil, tío Un calvo de mierda, tío Un calvo de mierda, seguro, tío Que se ha escondido debajo de la cama, tío Tenemos que hacer un mapa de estos Que sea full limpieza de enemigos Sin rehenes ni pollas, tío ¿Hay un mapa de estos? Bueno, está el del caserío Sí, sí, sí ¡Ay, mi caserío! ¿Qué haces en mi caserío? No, no, pero tú Cuando haces clic en un mapa Salen varias modalidades De saxo En plan Como a saxo Sí, pero la que tú dices es Very hard No sé si es very hard o very hard Pero también hay aviso de bomba Incluso Sí, pero no tengo opción de eso en todo ¡Hazlo ya! ¿A quién le dices eso? ¿No? He escuchado algo, pero no... Aquí no hay nadie En este piso no hay nadie Hay que bajar, creo, ¿eh? ¡Ay, está mi caserío! ¡Ay, está mi caserío! Es raro Bajo Vale, yo he mirado un poco para arriba Porque he escuchado el ruido Pero no hay son ellos Como no hay enemigos Tú mira arriba y yo abajo ¡Sí! ¡Me encanta mi caserío! ¡Me encanta mi caserío! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Abaja! ¡Baja! ¡David Bisbal! ¡Baja! ¿Y esos tiros? ¡Uy! ¡Uy! ¡Baboo! ¡Ah, que lo está celebrando! ¡Hostia, que hay otra! ¡Qué dos! ¿Qué es esto? Estaba haciendo cochinadas ¿Qué hacíais aquí? ¿Por qué esto va vestido de circo? Ah, no, va vestido de botones, claro Es un botones Es un botones A ver Y esta es una... La botones y la de la limpieza Cuidadito Ok, pues otra más ¡Baboo! ¡Ahí está mi caserío! ¡Mi caserío! ¡Ban! Zincón ¡Ban! ¡Tan ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!